¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Vámonos ya! Aquí tenéis a vuestro campeón. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Yo lideraré el saque. ¡Intentaré que no nos detecten! ¿Podríamos mirar aquí? No. ¡Toma! ¡Somos la leche! Olvida eso. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Voy allí. Volveré. ¿Cómo pertenece? Ahí está. ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? La sangre es un enemigo. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 1. ¡Marcha! Aquí veo un Havoc. Aquí hay munición de energía. ¡Más rápido! ¡Más! Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. ¡Mío! Aquí hay una mochila. Nivel 1. Tranquilos, no os retrasará. Muchas gracias. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 1. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 1. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 1. Desplegando un par de ojos extra. Lo necesito. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 1. De vuelta. Me desconecté del dron. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 1. Usando garcio. Eso me irá bien. Quedan 60 segundos. El anillo está muy cerca. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. ¡Más rápido! ¡Más, más! El anillo está en las proximidades. Menos de un minuto. Aquí hay una RE40. Aquí hay una pil... Aquí hay un botiquín. 30 segundos hasta que se cierre el anillo. Os gusta apurar, ¿eh? Mola. Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. Nivel 3. Sí, me lo quedo. Aquí hay una mira. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Tenemos un anillo. El anillo está cerca. 10 segundos. Nueva parca. No por mucho tiempo, tío. Atención, el anillo se está cerrando. El anillo se mueve. En marcha. Podríamos mirar aquí. Los sensores en ese punto. Gracias. Vamos aquí. No hay problema. Allá, vamos aquí. Aquí hay una triple take. Ojo. Aquí hay una culata de francotirador. Aquí hay una mira. De dos francotirador. Eso mira bien. Tengo lenta. Aquí tengo munición de francotirador. Mirad. Aquí hay un flatline. Atentos arriba. Llega un pack de supervivencia. Aquí hay una mejora de armas. Está el pulador. Aquí hay un cargador ligero. Aquí hay un havoc. Eso me irá bien. Aquí hay una triple take. Eh, colegas. Aquí tengo munición de francotirador. Aquí hay una mira. Franco tirador. ¿Creéis que pueda? He visto a alguien. No creo que prendan galletas. Estamos muy separados. No hay de qué. Déjale. No importa. Haré volver al dron. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel tres. En marcha. Allí hay alguien más. Preparaos. El enemigo está muy cerca Ya estaba de menos un poquito más ¡Me estás disparando! ¡Que estás disparando! El ojo que todo lo ve Rejecutando reinicio Vuelta, desconecté del dron ¡Veo enemigos aquí! ¡Me están disparando! ¡Eh! ¡He eliminado! ¡Granada de segmentación lanzada! ¡Ese era el último de su pelotón! ¡Es difícil sobrevivir! ¡Así se hace! Recargando Un segundo Estoy curando Podríamos mirar aquí Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Tirolina desplegada Voy a vigilar este punto Cancela eso Los malos han pasado por aquí Aquí hay un Havok Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego Recuperaré mi dron Aquí hay una mira Brancotirador Desconectando el dron Aquí hay una L-301 Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 3 Prepárate Tiremos a un enemigo Aquí hay una luna segura ¡Me disparan! ¡Acentos! ¡No estamos solos! ¡Uno estamos en arde! ¡No os quedéis ahí! ¡Recargando! ¡Recargando mis escudos! ¡Recargando! ¡He eliminado a uno! ¡Recargando! ¡Vamos por aquí! ¡Uno más! ¡Se disparan! ¡Ve a uno! ¡Ve a uno! ¡Ve a uno! ¡Me han traído! ¡No está bien! ¡No te deshidran! ¡Me disparan, amigos! ¡Vemos! ¡Allí hay alguien más! ¡Recargando escudos! ¡Vamos! ¡¿Hacabaríamos ir por aquí?! ¡Ah! ¡Alguien ha destruído! ¡Nocorro, por favor! ¡Nocorro, por favor! ¡Recargando! ¡Me disparan, amigos! ¡Me llegamos aquí! ¡Contacto! ¡Tiremos el enemigo! ¡Ve a uno! ¡Amenazos! ¡Vamos aquí! ¡Colegas! ¡Aquí hay una merada! ¡Derribado! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡No voy a estar aquí siempre! ¡Valeamos aquí! ¡Tocorro, por favor! ¡Pulso electromagnético! ¡Esto no voy a poner! ¡Tocorro, por favor! ¡Tocorro, por favor! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Aquí! ¡Junto aquí! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Vayamos por aquí! ¡Esperad! ¡Colegando escuro! ¡Necesito ayuda! ¡Un segundo! ¡Me estoy curando! ¡Curando! ¡Exploremos por aquí! Poniendo una cámara en el aire. ¡Movámonos aquí! ¡Activando pulso electromagnético! ¡No tenemos enemigos aquí! ¡Desconectando del dron! ¡Vayamos por aquí! ¡Listo! ¡Diez segundos hasta que se cierren anillos! ¡Cargando escudos! ¡Vamos! 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 ¡Para la cámara en el dron! ¡Atención! ¡El anillo se está agarrando! ¡Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo! ¡Vayamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Sólo quedamos los dos! Están disparando! ¡Me están disparando! ¡Unen anillos en laión! ¡Recargando! PáNA Trinity loss ¡Para nuestro amigo! Podemos retirar Aquí hay un nuevo escudo Nivel 5 Eliminamos al último miembro ¡Buen trabajo equipo! Aquí hay un escudo corporal Nivel 4 ¡Recargando! ¡Esperad! ¡Recargando escudos! ¡Me estoy reparando! ¡Recando mis escudos! ¡Nillo está cerca! ¡Quedan 60 segundos! ¡Fantástico! ¡El anillo está cerca! ¡Menos de un minuto! ¡30 segundos! ¡El anillo está cerca! ¡Aún queda un pelotón más! ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! El anillo se moverá en 10 segundos. ¡Atención! ¡Anillos! ¡Vayamos aquí! ¡Eh! ¡El anillo se está cerrado! ¡Se ha sacado un pack de superveglia! ¡Atentos arriba! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Desplegando un ojo en el cielo! ¡Desconectando del delón! ¡Listo! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Paso! ¡Mi paseo! ¡Por mal! ¡Aquí hay munición de francotirador! ¡Han destruido mi dron! ¡Veo a uno de ellos! ¡Está cerca! ¡Ronda 4! ¡Empieza la cuenta atrás! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Necesito un poco de ayuda por aquí! ¡Me han derribado! ¡Me están disparando! ¡Cuidado! ¡No voy a estar aquí siempre! ¡No vamos a kiskouka! ¡No voy a ser nadie siempre! ¡No vaya! ¡No voy a subirlo bien! ¡No voy a Morrip은! ¡No voy a subirlo bien! ¡Nuego! ¡Ya tenemos a nuestro song!